... Durante años, Colombia ha producido el mejor café del mundo. Pero ese café nunca ha sido creado para los colombianos. En nuestro país, el buen café se exporta y el mal café se queda. Pero siempre hay una forma de cambiar las cosas. Y esa forma tiene que empezar con los caficultores, quienes deben recibir un pago justo por sus meses de trabajo, por luchar contra el sol, la lluvia, el terreno y hasta la mala suerte. Hoy en día estamos en una crisis cafetera donde nos pagan un precio realmente muy bajo. Para que usted se tome esa buena taza de café, para nosotros es demasiado esfuerzo. Que nosotros realmente no lo vemos retribuido en el precio que nos pagan un precio justo por esa carga de café. Podemos y debemos comprar nuestro buen café y así cambiar las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!